Damos comienzo desde ya Venezuela a esta intervención loteril y deportiva. Hoy día domingo vamos a cerrar semana a todo tren ganando, así que abróchense los cinturones que lo que viene es información ganadora hoy 30 de octubre y le damos inicio a esta intervención primeramente con lo que es la información loteril, agradeciendo ya en los estudios a nuestro amigo José Reu por el pase y agradecido también con todos los que nos sintonizan a nivel nacional a través de las redes sociales a través de Youtube, a través del Gran Datero, comenzando Venezuela con la información loteril dominical en el día de hoy, bueno jugándose la estocada de la semana, los invito a que envíen en este momento la palabra lotería a nuestro código 1224 de excelente fuente y manejamos esta información es una combinación que yo le vengo haciendo un seguimiento bastante detallado, bastante minucioso y la numerología hoy hablará por sí sola, hoy la información revienta Venezuela, hoy vamos a conseguir allí con triple bueno, hoy sea la información, cobramos mañana lunes, pero lo más importante es que hoy estaremos ganando con esa asesoría de última hora, con ese dato atrasado que para mí, hoy debe estar revientando Venezuela le daremos un toque técnico a las agencias de lotería, a las bancas, así que la información disponible solamente para las primeras 50 personas que en este momento envíen la palabra clave ¿cuál es la palabra clave? lotería a nuestro código 1224 allí a la vista tienen el anuncio publicitario con la información o la etiqueta y el número en el cual ustedes tienen que estar enviando esa palabra clave como lo es lotería al código 1224, así que la información para hoy domingo me gusta una enormidad estaremos consiguiendo, estaremos ganando, estaremos allí terminando de arredondear lo que ha sido una semana bastante buena, bastante productiva, bastante positiva el único día en el cual no acertamos ni siquiera un terminal fue el día miércoles el resto de la semana ha sido avasallante, una gran cantidad de informaciones que hemos venido pegando hemos pegado triple, hemos pegado terminales y hoy le colocaremos la guinda al pastel hoy le daremos el palo cochinero Venezuela a las bancas con esta información que me gusta de auténtico robo, así que solamente para las primeras 50 personas que envíen desde ya la palabra lotería a la 1224 disponible para teléfonos con línea digital y teléfonos con línea movistar, anoten el regalo, los regalos para el día de hoy 421, 421, 421 lo acompañamos con los terminales 2112 Venezuela son los regalitos cortesía de nuestro código 1224 hoy día domingo cerrando la semana, así que no se me quede por fuera no se me caiga esta información y envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 estamos observando por acá nuestro sistema de mensajería de texto y estamos observando que, o detallando de que ya 7 personas han enviado la palabra lotería es decir, colocamos 50 cupos disponibles, 7 usuarios ya han enviado la palabra lotería nos están quedando 43 cupos, así que incluyase desde ya, tome la iniciativa y envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 pasamos la página a lo que es el ámbito deportivo nos metemos en lo que es el baloncesto de la NBA, el hockey sobre hielo la serie mundial y los invito a que envíen la etiqueta NBA a nuestro código 1224 para que se lleven la información en el baloncesto, el deporte de los gigantes donde hoy, bueno, les manejo muy buenas asesorías unos análisis allí que me dan, este, por varios lados la información sin duda alguna debe estar respondiendo y hoy estaremos consiguiendo en el baloncesto de la NBA les doy un dato para que lo agarren y no lo pelen hoy en la NBA será una jornada de muchas altas Venezuela hay un total de 7 encuentros y les aseguro que más del 50% serán altas en el día de hoy así que envíe NBA al código 1224 también activada la etiqueta NHL un total de 8 encuentros en el hockey ya la información está activada bueno, les coloqué un parlay fijo con 3 clavos super seguros 3 equipos a ganar hoy en el hockey sobre hielo lléveselos desde ya enviando NHL NHL a nuestro código 1224 también activada la etiqueta MLB hoy nuevamente continuando lo que es la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas Cleveland enfrentando el equipo de los cachorros y allí en ese encuentro les tengo dos jugadas bien privilegiadas dos jugadas VIP Venezuela en esa etiqueta MLB a la 1224 no olviden que también la información deportiva en nuestra plataforma solamente disponible para los que tienen teléfonos digital y teléfonos con línea Movistar así que envíe MLB a la 1224 también activada lo que es la palabra directa con lo más fijo de la jornada bueno, el dato que les acabo de dar ahorita de que hoy la NBA básicamente será de muchas altas habrán muchos puntos en esos partidos bueno, yo decidí de que lo más fijo hoy es una alta en el baloncesto así que lléveselo desde ya aquellos francotiradores aquellos que les gustan jugar por derecho altas cantidades de dinero 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 bueno, cierre los ojos y coloque el dinero allí con confianza que esa información es un carrito de Fórmula 1 en el día de hoy y esa alta me gusta de auténtico atraco así que envíe la palabra directa a la 1224 también activada la palabra doblete con dos jugadas garantizadas Venezuela es un back to back dos pedradas las que les tengo allí en la palabra doblete de la 1224 y los que ligan altas anotaciones y bajas anotaciones ahí está activada la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224 los que deseen la información VIP de mi persona, yo mi mustiola para que jueguen hoy día domingo haga el contacto conmigo sabemos que hoy no hay banco es bastante complicado que usted haga un depósito llámeme a través del 0424 610 6319 para yo darle el acceso allí directo de una manera bastante cómoda bastante fácil a lo que es nuestro plan VIP y los que deseen jugar la semana entrante que inicia por cierto el día de mañana lunes también hagan el contacto lo más rápido posible con mi persona para que vamos finiquitando allí y ya mañana usted haga su respectivo pago y bueno le demos el acceso al sistema VIP para que juegue durante toda la semana en ese plan VIP nada más les indico dos jugadas máximo tres eso sí con buenas proporciones de ganancia y usted no va a ver jugadas ni menos 300 ni menos 400 ni menos 500 nada de eso allí le colocamos informaciones que genere en su inversión altas ganancias que es lo que se quiere y en estos tiempos difíciles bueno muchísimo más así que vamos con los regalos para el día de hoy me gusta el equipo de San Antonio Runline en el baloncesto de la NBA bueno me ha dejado sorprendido el inicio el arranque que ha venido teniendo este equipo de las espuelas de San Antonio un arranque avasallante tanto así que sorprendieron al equipo de Golden State y le dieron una pila hace aproximadamente tres días más o menos y este equipo para el día de hoy me gusta Runline y como regalo y en el hockey sobre hielo me gusta el equipo de Edmonton a ganar así que son los dos regalitos cortesía de la 12-24 no olviden allí a la vista tienen nuestro anuncio publicitario tanto para lo que es el ámbito deportivo bueno en sí para lo que es la mensajería de texto y también el plan VIP que usted lo consulta a través del 04-24-610-6319 feliz día domingo para todos mañana de vuelta estaremos por acá a través del Grandatero mañana día lunes con mucha más información por el momento retornamos a los estudios y muchísima suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!